como están amigos de americano trucking miren nada más esta belleza peterville 579 2022 miren nada más con el motor cummings miren nada más está un poquito sucio porque andan trabajando en el lado le andan poniendo el aire acondicionado el epi electrónico le están poniendo también el el refrigerador doble cama miren nada más este camión cuenta en la cachucha arriba con paneles son las paneles solares por si de repente tú te estacionas dos una semana el camión jamás se va a descargar miren nada más todo esto ya el peterville 579 una chulada de camión 2022 baterías son baterías extras ahí está el APU electrónico miren aquí también lo conectas es un enchufe no 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 es una hermosísima hermoso camión ahorita pregunté cuánto cuesta este camión un más o menos un más o menos este camión ahorita en el mes de marzo este camión viene costando como 170 mil dólares americanos y nada más arriba trae los paneles solares miren ya vieron los espejitos también padres miren no trae ventanas en el en los camarotes pero para qué hombre para qué quieres ventanas y luego te van a andar viendo para adentro oiga ahí se escucha miren ahorita es lo que le andan instalando a este camión yo creo que si le mandaron pedir bien perrosísimo bueno amigos pues gracias por ver el video pues aquí estamos y así mis amigos el Peterville 579 ya con ya escondo ya no es mi roof ya escondo bueno amigos nos vemos en la próxima cuídense mucho espero les guste el video de este perroncísimo saludos nos vemos